Música 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 Por esta papel de fecho Para que se ganara Hey Papá, diate Prima, merci Peque, peque Peque, peque Erwana, manda Jumlah tempat semindah dari mali Mengajamlah yang ikau mengganti Kau diakku dia Setiap lo bikin wangi Sagi cuma ini yang beli ku memili Sing, pusing tak kulutup Pusing tak kau bahai-hagi Sang, pusing tak kulutup Pusing tak kulutup Jumlah kesan Hey Suka mali Papá, diate Cucon, hajat Papá, diate Asif Jari kece Pusing tak kulutup Pusing tak kulutup Padahal Jari kece 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 Sí, pues sí, me quedó, pues sí, me gustó Bahía de mí Sí, pues sí, me quedó, pues sí, me gustó Bahía de mí Sí, sí, me gustó